Te dije que hoy tenía muchos invitados y a continuación recibimos a la siguiente, una belleza la que tengo yo a mi lado hoy. Se trata de Yasmín Evangelista, quien es la candidata de Distrito Nacional al concurso Mis Tierra Dominicana 2019. Aquí la gente está muy fuerte en esta mañana. Buenos días, Yasmín. Mira cómo te pusiste a estos muchachos hoy. Son rojados todos. Están sonrojados todos. Yasmín, bienvenida con El Consumidor Joven. Qué placer recibirte. Qué placer. Gracias a todos ustedes por la invitación. Yasmín, cuéntanos un poquito acerca del concepto general del certamen Mis Tierra Dominicana y qué te motivó a participar. Bueno, el concepto general que tenemos en este certamen es, miras al medio ambiente, a nuestro medio ambiente, se busca a una joven que tenga una pasión por la naturaleza, por nuestras especies y sobre todo por aportar a nuestro planeta, ya que estamos atravesando momentos difíciles y ese es el objetivo del certamen. Entonces tú vas por el Distrito Nacional. ¿Cómo se va esa selección que ya quedas tú como la candidata para representarnos? Sí, mira, es una selección un poquito, vamos a decir, compleja, porque son muchas candidatas y muchas quieren la banda, por ejemplo, Distrito Nacional, porque depende del lugar donde tú naciste. Entonces, bueno, mi selección para el Distrito Nacional, que me dieron la banda, fue precisamente eso. Yo nací aquí en Distrito Nacional y fui la primera que pidió la banda. O sea, dije, sí, quiero representar al Distrito Nacional. O sea, que en este caso no es que se hacen certámenes pequeños por cada localidad para optar por la banda, sino que se dirigen ustedes a la institución y la solicitan. Cuando estamos todas las candidatas, nos preguntan quiénes van a representar Distrito Nacional o quiénes quieren representar. Entonces ya todo optó así, yo quiero representar. Ok, entiendo. Entonces ya en el certamen, ¿en qué se van a basar para elegir a las representantes de mis tierras dominicanas? No sé si tengas la información clara, pero nos gustaría saber si sería meramente por belleza o por el conocimiento que tengan sobre estos temas que tú bien mencionabas, que van enlazados al objetivo en sí del certamen. Sí, mira, esto es lo que es este certamen tan especial, es que no se discrimina a nadie. O sea, ni por tu estatura, ni por tu piel, ni por tu cabello, tu estilo de vida, sino por tu pasión por el medio ambiente, que tú haces a favor de nuestro medio ambiente y que tú piensas hacer en un futuro. O sea, esto no solamente es belleza, es belleza con propósito. Me gusta, me gusta. ¿Qué hace Yasmín Distrito Nacional específicamente por este tema de medio ambiente y ayudar a nuestro país en esos ámbitos? Sí, mira, en primer lugar yo soy estudiante de biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy ya a mitad carrera, puedo decir que soy técnico de biología. Y, bueno, he estado haciendo muchas actividades en pro de nuestro medio ambiente desde antes de entrar al certamen, porque como mi carrera se trata de eso, he participado de muchos proyectos. Actualmente estoy en el Centro de Investigación de Biología Marina, el SIVIMA, en la UAS. También he estado en proyectos de investigación y sobre todo en jornadas de reforestación, que es uno de los principales temas medioambientales de nuestro país. Y también en limpiezas de playas. Excelente. Pero, Yasmín nos sacó un tiempo muy valioso, porque ella, me imagino yo que debería estar ensayando, o midiéndose ropa, o algo por el estilo, porque ya el certamen de Miss Tierra Dominicana es mañana. Es mañana, sí. ¿Cómo la gente te puede apoyar, Yasmín? Bueno, entrando a la página oficial del certamen Miss Tierra RD, y sobre todo también en mis fotos en Instagram, apoyándome, sí, estamos contigo, te apoyamos. Bien, excelente. ¿Cómo te buscan entonces en redes sociales? Yasmín Evangel. Bien, Yasmín, me gustaría que ya finalmente le dieras un mensaje a las jóvenes para que se motiven a participar en certámenes como esto, que, como bien decías tú, no es solo belleza, es belleza con un propósito. Así es, yo le exhorto a todas nuestras jóvenes dominicanas que se sigan preparando y que incursionen en estos certámenes de belleza que tienen objetivos muy especiales para nuestro país, para poder avanzar y, sobre todo, poner en alto nuestro país, demostrar nuestras bellezas y todo lo hermoso que tenemos en República Dominicana. Así es, Yasmín, un placer recibirte hoy. Gracias, mi amor. Toda la suerte y el éxito del mundo mañana en el certamen. Sí, muchas gracias. Ya saben, pueden buscarla en redes sociales, ya compartimos usuario también en la cuenta de Instagram, arroba conelconsumidor. Gracias, Nueva Vez, por acompañarnos. Gracias. Ustedes sigan en sintonía. En breve recibo aquí al entrenador Luis Andrés Vergés, que nos hablará un poquito acerca de esos ejercicios que podemos hacer en casa. También te traigo las informaciones más relevantes de la semana de arte y espectáculo en consumo y entretenimiento. Quédate aquí. También con el...